Mayo 7 El comienzo de la conversión Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia De cierto vivirá, no morirá Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas En su justicia que hizo vivirá, Ezequiel 18, 21 al 22 Lectura adicional recomendada, Efesios 2 Si esta cálida invitación de Dios no nos conmueve, ya no tenemos excusas porque da testimonio de que es misericordioso cuando sentimos un deseo ferviente de reconciliarnos con él Aún con todo, exige un arrepentimiento sincero Cabe apreciar una especie de conversión a medias en muchos que piensa que, si tan solo pueden presentar algo digno de alabanza están a salvo a los ojos de Dios Pero eso es como un siervo que ofrece vino turbio a su señor No solo mezclado con pozos, sino también suciedad Así son las obras de quienes no desechan todos sus deseos depravados e intentan liberarse de las corrupciones de la carne Advistamos lo que se enseña aquí Que el comienzo de la conversión es renunciar a uno mismo y sus pasiones A eso tenemos que añadir otro elemento del deber Puesto que, cuando alguien se despide de sus vicios también debe dedicarse a obedecer a Dios El profeta une aquí ambas cosas Dado que una no puede ir separada de la otra De ahí que el Espíritu ofrezca aquí una breve descripción de lo que es la conversión legítima y genuina Afirma que, cuando alguien se convierte su vida está preparada para Dios dado que éste olvidará todos sus pecados Esto confirma la doctrina Dado que no se puede rogar a Dios mientras Él nos impute nuestros pecados De ahí que podamos considerarle misericordioso con nosotros Puesto que nos promete que, en cuanto nos arrepintamos de verdad todos nuestros pecados quedarán sepultados y olvidados La bondad incomparable de Dios es que se aviene a olvidar todos nuestros pecados en cuanto advierte en nosotros un deseo ferviente de regresar a Él Meditación Este texto es un material excelente para llevar a cabo un examen de conciencia Si la conversión verdadera implica abandonar nuestros deseos malignos y nuestras corrupciones para dedicarnos a Dios con obediencia Deberíamos examinarnos a nosotros mismos con regularidad para asegurarnos de que, por la gracia de Dios hayamos llevado a cabo todas esas cosas ¿Lo has hecho? Mayo 7 Hágase tu voluntad Mateo 6, 10b La buena vida no se encuentra en hacer mi voluntad sino en someter todas las cosas a la voluntad de Dios Había un programa de televisión de la década de 1950 nada parecido a lo que se transmite hoy día Aún el título de la serie es políticamente incorrecto para la cultura actual aunque todavía es transmitido en varias ocasiones Papá lo sabe todo era el título descriptivo de esta serie televisiva Tal vez en nuestros días este programa se llamará Todos menos Papá Lo saben todo Quizá Papá lo sabe todo no sea un mal título para esta sección de esta oración del Señor Esto es lo que necesitamos tener en mente en todo tiempo Aquel que gobierna este mundo es la definición final de todo lo que es bueno Sabio, justo, amoroso, fiel y verdadero La esperanza no se encuentra en hacer lo necesario para alcanzar tus objetivos La esperanza no se encuentra en gastar todos tus recursos tiempo, energía y dones en realizar tus sueños personales La esperanza no se encuentra en controlar a las personas y a las situaciones en tu vida En pocas palabras La esperanza no se encuentra en hacer tu voluntad La esperanza solo se encuentra en un lugar En el gobierno sabio y fiel de tu Padre Celestial Dios, con su perspectiva eterna sabe lo que es mejor para ti y para toda su creación La oración nunca se trata sobre pedirle a Dios que someta su asombroso poder bajo nuestro plan y voluntad La oración es un acto de sumisión personal ante la voluntad perfecta de Dios Ahora, este es el problema Todos atravesamos momentos en nuestra vida cuando pensamos que somos más inteligentes que Dios Es decir, que lo que queremos para nosotros es mejor que lo que Él quiere para nosotros Nos irrita lo que Dios ha puesto en nuestro plato Nos revelamos en contra de cómo nos ha dicho en su palabra que vivamos Nos preguntamos por qué nuestra vida pareciera ser más compleja que la de nuestros vecinos Nos preguntamos por qué es malo romper una de las pequeñas leyes de Dios con el fin de mejorar las cosas Entonces, clama por su gracia La guerra entre la voluntad de Dios y la tuya aún no termina El deseo de que Dios ejerza su poder para cumplir nuestros sueños personales aún no termina La tentación de pensar que tú eres más inteligente aún te persigue Extiende tu mano para recibir la ayuda que tu Salvador consiguió en la cruz Pídele que te rescate de ti mismo Ora para que puedas llegar a la conclusión de que no existe ningún lugar tan seguro como someterse bajo la voluntad del Padre Y ten el valor esta mañana de mirar al cielo y decir Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí y ahora, en mi vida, así como en el cielo Agradece a Dios por amarte tanto al ejercer su voluntad para salvarte y rescatarte Cuando estés gozoso de someterte ante la voluntad de Dios Puedes estar seguro de que la gracia mora en tu corazón Para profundizar ese alentado Isaías 26 Puedes estar seguro de que la voluntad de Dios